¡Suscríbete al canal! Tú salías en la mar eternamente, ¿no? Serías una foto conmigo. Podríamos hablar de que la locura no tiene edad y de qué pasa cuando abres el baúl de los recuerdos. 3 de septiembre, querido diario. Y dice Miguel que se más quiere contigo otra vez. Podríamos contarte... Bueno, eso no podríamos contártelo. Podríamos contarte el porqué de tan repentina explosión de felicidad. ¿Y qué significa este beso? Podríamos contártelo todo. Pero es mejor que lo veas. Luimelia, tercera temporada. Estreno el 17 de enero solo en A3 Player Premium.